Hola amiguitos, ¿cómo están? Ojalá que muy bien que Diosito los esté cuidando en sus casitas. Les cuento que ahora vamos a realizar otra manualidad de ciencias. Hasta la semana pasada estuvimos trabajando con la germinación de las plantas, los cuatro elementos que necesitaban las plantas para poder crecer sanas y fuertes. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el cuidado del planeta. ¿Recuerdan que el año pasado trabajamos con los basureritos de reciclaje que nos enseñaban dónde teníamos que botar la basura para poder mantener nuestro planeta limpio y fuerte y sano, ¿cierto? Y también plantamos plantitas fuera de nuestro colegio que yo les comenté que eran como los pulmones que usaba el planeta para poder respirar, ¿cierto? Este año no podemos hacer esas cosas en el colegio, pero sí podemos hacerlas en las casitas. Podemos separar la basura, los plásticos en una bolsa, los papeles en otra, los orgánicos en otra. ¿Recuerdan lo que hicimos el año pasado? Los vidrios en otra y así botamos la basura seleccionada y las cosas que se pueden utilizar de nuevo se utilizan de nuevo y las que no ya se pueden ir separadas a distintos lugares, ¿cierto? Y así nuestro planeta se mantiene sano. Y también podemos plantar plantitas fuera de nuestra casa que van a servir de pulmones para nuestro planeta, ¿cierto? Ya, para nuestra manualidad de ahora vamos a necesitar lo siguiente. Esta hojita que ya la tienen las mamitas en las casas y si no están en los correos de las mamitas que nos retiraron en el colegio. Tijera pegamento y lápices de colores. Pueden ser plumones, pueden ser de madera, los que más les acomoden. Y poner mucha atención al siguiente videíto para que sepamos hacer muy linda nuestra manualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ir a botarlas donde hay unos canastos en las plazas, unos canastos donde ponen las botellas de plástico. Hay otras cosas que se llaman cristoros, que son verdes y también están en las plazas, que es para botar las botellas de vidrio y las cosas que son de vidrio. Y separamos cartones y separamos las cosas orgánicas para que se puedan botar donde corresponde. Ya, miren, así me quedó mi manualidad. Este niñito quiere mucho su planeta, lo ama, por eso lo abraza. La parte que es celeste es agua y lo demás es tierra. Y nosotros vivimos acá en América del Sur, en esta parte de aquí, ¿recuerdan? Ya, que les quede muy bonita su manualidad. Me van a mandar un videíto para poder ver qué tal les resultó. Les dejo un besito grande. ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! ¡Gracias!